Esta es la caravana de la alegría que arribó a la ciudad de León con miles de juguetes que serán entregados a niñas y niños de colegios públicos de todo el departamento enviados por el gobierno sandinista. De acuerdo con el Ministerio de Educación se entregarán un total de 52.264. La caravana llegó resguardada por miembros de la Policía Nacional. La delegación departamental del MINED destacó el envío de estos juguetes como un reconocimiento para las niñas y niños por finalizar su año escolar. Estamos recibiendo cada uno de los envases de las relaciones municipales como bien el municipio del departamento de León para hacer específicamente cada uno de estos juguetes que van a ser entregados a todos los niños de la niña del departamento de León que culminaron un reconocimiento a todos los niños que culminaron 20 años complejos de difícil responsabilidad. Las niñas y niños recibirán una amplia variedad de juguetes como regalos de Navidad que envía el comandante presidente Daniel Ortega. Glen Incarrión, Multinoticias.